Bueno, yo creo que ayer todo fue muy vertiginoso, nosotros estábamos en el Congreso de nuestro partido y en el Congreso, en una ovación, viste que el Congreso es el máximo órgano que tiene el partido, más que la presidencia, más que todo, porque están representadas las 24 provincias con todos los congresales, el presidente de ese Congreso es Gildo y Frank, y la verdad que bueno, fue una ovación generalizada de todos los participantes de cada provincia, de todos los congresales, en esa sesión plenaria por Cristina Presidenta. Y luego salimos y estaba la carta, y yo creo que con esta carta que Cristina nos da, reafirma la centralidad en la política nacional y el rol estratégico que tiene, ¿no? No solo para el peronismo, sino para el conjunto del campo nacional y popular. En la carta, ella no está hablando de si vamos a unos pasos, si no vamos, sino que se ocupa en detalle de los problemas del país e incita que hagamos un programa y que tengamos un debate muy serio de hacia dónde queremos ir y de que nos comprometamos, ¿no? Y me parece que eso es volver a representar, ¿no? Y creo que nosotros hoy tenemos problemas muy serios, nosotros estamos gobernando la Argentina y tenemos que tener la capacidad de generar esas bases y de poder salir con fuerza. Por otro lado, hay enemigos que no son enemigos de Cristina Kirchner, sí, son de ella por lo que representa, pero son de la democracia, del peronismo, no es la primera vez. Y me parece que en su carta ella va sintetizando los graves problemas que tenemos a 40 años de democracia y por qué la proscriben a ella también explica, porque no es que ella quiera, no quiera, dijo, no dice, no. Es que ella está proscripta, Andrea. Por supuesto, sí, estamos de acuerdo. Recién lo comentábamos también con Luis Bruchstein, que se sumó con su columna. Cristina, acá lo que está pasando, y la vicepresidenta Cristina Fernández lo dice con claridad, es que si ella se presenta, vamos hacia un escenario en donde el peronismo va a quedar sin candidato. Lo dice muy claro en la carta, ¿verdad? Es que eso es así, porque el partido judicial en la Argentina se arrogó la atribución de suspender elecciones en dos provincias violando todos los preceptos jurídicos preexistentes en San Juan, en Tucumán, diciendo a quién pueden elegir los tucumanos y a quién no pueden, a quién pueden elegir en San Juan y a quién no. Encima de eso, ahora están discutiendo si la constitución de Formosa es constitucional o no es. Sí. Porque ataca también la posibilidad de Gildo de ser gobernador de una provincia donde su estatus jurídico provincial lo permite, digamos. Es una locura, y es la misma corte que se atribuyó poder repartir la coparticipación como le viene en gana y sacarle recursos a otras provincias y dárselas a favor de Cava en la reta. Y es la misma corte que hizo el defalco en su obra social, no dicho por mí, sino por su administrador. Y la verdad es un escándalo trasoto que vamos viendo. De Rosati hablando, castigando a que, bueno, la emisión es algo que tiene un límite. O sea, se está también incluso diciendo que él debe ser el que está haciendo política todo el tiempo, que él debe ser el que dice que suena amenaza viniendo de esta mafia. La verdad que es gravísimo lo que estamos viviendo en la Argentina. Mira, hoy en Esmata, en el acto que tuvimos recién, quedó muy claro que cuando la democracia está en peligro, el pueblo tiene que defenderla y la democracia se valida y se defiende en la calle. Y el peronismo sabe de esto porque el mismo ataque que le hacen a Cristina se lo hicieron a Perón y estuvo 17 años proscripto. Y lo de San Juan y lo de Tucumán marca cómo van a proceder si Cristina es candidata. Por eso creo que esa carta señaló el problema central de una democracia mutilada, como ella dice, donde no hay garantías, no hay Estado de Derecho, y donde la Corte Suprema funciona como un grupo de tareas del Poder Económico. Entonces, pero Cristina, tal vez la pregunta es un poco incómoda, ¿no? Pero la verdad es que me la hago y se la hacen nuestros oyentes que se están comunicando con nosotros desde ayer, con una desazón y además proponen cosas, bueno. ¿Ganó la Corte en este escenario? No, claro que no ganó la Corte porque el pueblo está de pie y está movilizado y porque ya todos a lo largo y a lo ancho de la Argentina nos damos cuenta de lo que está pasando. Que es lo que no querría la justicia, la Corte, el Poder Económico, el Poder Concentrado Mediático, quiere que el país no se movilice, que no se dé cuenta, que no se hablen de estas cosas. Que sean cosas del kirchnerismo tratando de bajar el precio y que sea una condición menor al peronismo. No, ahora a lo largo y ancho de Argentina se está discutiendo esto, ¿eh? Bien. Cada sindicato está discutiendo esto, cada organización social está discutiendo esto, todos los intendentes que asistieron hoy a ESMATA, todos los congresales del Partido Justicialista que estuvieron en la cancha de ferro, estamos discutiendo estas cosas. Los gobernadores que ganaron elecciones y que miran lo que le pasó a sus compañeros de Tucumán, de San Juan, para mí es muy importante que la carta de Cristina es una vez más esclarecedora, pero por sobre todas las cosas es convocante. Y aparte el 25 de mayo va a estar Cristina en la plaza. Sí. En esa plaza de Perón y Evita, en esa plaza donde están las madres y abuelas, en esa plaza, en la del 17 de octubre. Entonces nosotros vamos a ir y vamos a ir a mostrarle a ese poder real que impide tener los derechos que Argentina merece que estamos movilizados y de pie y que no vamos a permitir más abayazamiento, no lo vamos a permitir. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás, Víctor Mazzanello? Te saludo. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Muy bien. La verdad que leyendo, releyendo la carta de Cristina, uno ve una actitud de ella como pidiendo que se tome conciencia de manera más certera de lo que está ocurriendo, que en realidad no vienen por ella, no vienen ni siquiera por el peronismo, vienen por la democracia en buena medida, y hace como un llamado a la unidad, de decir, acá entre nosotros hay adversarios, pero no enemigos. ¿Vos crees que de alguna manera esto, y los últimos hechos que vos relatabas, y algunos que ni nos enteramos, que no nos enteramos, no, nos enteramos, pero la información es tanta que quedaron medios sepultados de las últimas horas realizados por miembros de la justicia, ¿pueden ayudar a que la unidad del frente de todos, la unidad del peronismo, se consolide de cara a estas elecciones? Mira, yo siempre considero a la unidad como imperiosa para construir el triunfo del campo popular, ¿no? Cuando nosotros estamos fragmentados, cuando nosotros estamos sin posibilidades de consensos, es difícil. Claro que eso tiene que ser tras un programa, no puede ser ni en una foto, ni por la voluntad de cuatro que tenemos ganas de juntarnos. A ver, claramente, nosotros tenemos que tener un programa muy claro, donde digamos a la ciudadanía, mirando a los ojos, ¿qué vamos a hacer con el Fondo Monetario Internacional? ¿Qué vamos a hacer con esta corte que tenemos? Con estos cuatro cortesanos que se atribuyen el poder de los otros poderes del Estado. Ellos quieren legislar y quieren con sus fallos gobernar, como si fueran el Ejecutivo. Y vos decís a 40 años de democracia, es muy triste, ¿no? Es muy triste ver cómo impera el lenguaje de la intolerancia, ¿no? Esos verbos que usan dinamitar, terminar con el que piensa diferente. Bueno, nosotros nos vamos a movilizar para manifestar que el peronismo está en la calle, que Cristina lo conduce, y que nosotros siempre hemos sido un partido político y un movimiento nacional democrático. Y que no nos van a intimidar ni la mafia judicial, ni el poder económico, ni el poder mediático, porque vamos a luchar por una Argentina más justa. Y esa no se construye de esta manera, ni con un candidato como Milley, que viene diciendo que va a dar voucher para ir a la escuela, o que está permitida la venta de órganos, ni esto va a poder hacerlo Patricia Bullrich metiendo mano dura y metiendo las cosas que dice, las barbaridades que dice por minuto, y tampoco se lo van a hacer, como dice Macri, dinamitando o semidinamitando. A ver, aquí se intentó matar a la referente más importante que tiene la Argentina, que es Cristina, y la justicia no investiga. Es tremendamente violento. Sin duda. Entonces, la verdad es que nosotros, con esta carta muy profunda, insisto, que ella escribió, creo que nosotros tenemos que hablar de estos temas, del partido judicial, de cómo se violan las provincias y la condición federal de este país. Tenemos que hablar de qué pasa dentro de una corte, que hay un defalco, insisto, un defalco en su obra social, y no se hace nada, y está en la Comisión de Juicio Político de Diputados avanzando, porque nosotros usamos las herramientas legales, nosotros somos institucionalistas, y creemos en la justicia, pero esto excede toda norma que se haya visto en 40 años de democracia. Es gravísimo lo que estamos viviendo, y nos vamos a manifestar con mucha alegría y esperanza, porque la vamos a escuchar a ella. Sí. Es difícil, ¿no?, ver cómo se va a dar esta situación, porque yo lo que percibo, y lo que se percibe por los hechos, es que el partido judicial está, lejos de achicarse, está envalentonado. Acaba de pasar una cosa ayer, que es de una gravedad extrema, y que no quedó sepultado por esta catarata de información. Todos sabemos lo que pasó la semana pasada, con la denuncia de la IGJ, contra la fundación de Patricia Bullrich, por el desvío de fondos, de fondos que eran para una fundación, para campaña electoral. La denuncia la hizo la IGJ. El fiscal de esa causa es Stornelli. ¿Qué ordenó Stornelli? Allanar la IGJ. Allanar al denunciante. Bueno, es brutal. Es brutal muchas de las cosas que vamos viendo a diario, como cuando Rosati, por ejemplo, también en esta catarata se pasan esas cosas, cuando Rosati hablaba de la emisión, y apuntaba directamente, ¿no?, hacia el ministro de Economía, diciendo qué se podía hacer en materia de política económica, y que no, y que eso suena una amenaza directa. Totalmente, dijo que era inconstitucional. Bueno, es una amenaza directa, pero, a ver, es por eso que los peronistas conocemos de estas situaciones. Nosotros, con mucha calma, con alegría, nos tenemos que manifestar pacíficamente, como lo hacemos siempre, y multitudinariamente. Van a venir de todo el país para decir basta a este tipo de accionar, que no lo vamos a tolerar, y que nosotros vamos a llegar a la elección de la mejor manera posible para ofrecerle al pueblo, como lo hemos hecho siempre, recordemos también el año 19, que parecía imposible. Sí. Bueno, entonces, con mucha tranquilidad y con mucha esperanza, porque si hay algo que tiene Cristina, aparte de ser la conductora nata del campo popular, es que ella tiene tres cuestiones fundamentales para mí. La primera es la experiencia, que la hace creíble, como pocas dirigentes en la Argentina, la segunda cuestión es esta cuestión fundamental vinculada a la esperanza. Ella tiene esa capacidad de ver más allá y de denunciarlo con mucha fuerza, con mucho coraje. Hay pocos dirigentes que se han enfrentado a la justicia y que han sufrido una persecución feroz como ella y no la amedrentan. Y es lo mismo que quieren hacer con toda la dirigencia política y no lo van a lograr del peronismo, no lo van a lograr. Cristina, bueno, nos gusta, nos encanta conversar con vos y para cerrar, no quitarte tanto tiempo tampoco, sí me gustaría una reflexión acerca de la provincia de Buenos Aires. Axel también es un dirigente muy querido, está hoy en las fotos de los medios como un presidenciable, ¿sí? Bueno, hoy estaba nuestro gobernador Axel Kicillof repartiendo y trabajando en materia habitacional con viviendas en Pragado, nosotros estábamos con Adriel Zucarchuk en Escobar con el conectar Igualdad Bonaerense, más de 2.700 computadoras para Escobar, bueno, así estamos todos los días recorriendo nuestra provincia, gestionando, ocupándonos de dialogar con los vecinos y él tiene por supuesto mucho futuro y mucho presente porque es el candidato más fuerte en nuestra provincia, no solo porque la gobierna y la gestionó bien, sino porque reúne el apoyo de sectores del peronismo y de otros partidos y de los vecinos y vecinas que lo abrazan y le dicen Axel, por favor, seguí transformando, seguí trabajando, la verdad. Está en agenda como presidencial, eso lo que te estoy subrayando. A ver, él nunca piensa la política desde un lugar individual y él va a hacer lo que Cristina indique y lo que sea mejor para el espacio político. Nosotros somos militantes, nosotros somos militantes de un partido político que es el peronismo, de un movimiento que es muy grande y que tiene mucha historia de lucha y que vuelve a sacar esa misma bandera de lucha y que tiene una conducción que es Cristina.